¡Pibe! Adolescentes hoy en día, el mundo es un lugar cruel e injusto. No hay armonía en el universo. El único constante es sufrimiento. Minutos después... OMG, debemos restaurar el Imperio Romano. OMG, la historia japonesa es tan genial. ¿Sabías que los samuráis eran los guerreros más honorables de la historia? ¿Samuráis realmente? Ok, ¿quién quiere ser? ¿Primero? Lo que los interrogadores aliados esperaban. ¿Por qué matarías a tantas personas inocentes? Porque jódete, jódete a los judíos y jódete a todos los demás. Me paré sobre una montaña de cadáveres y lo disfruté y lo volvería a hacer. Lo que los interrogadores aliados obtuvieron. ¿Por qué matarías a tantas personas inocentes? No lo sé. ¿No lo sabes? Ahora que lo mencionas probablemente fue lo incorrecto. Lo siento. Recién casados medievales. Toda su familia y amigos mirando. La iglesia nunca ha hecho nada bueno en la historia. El papa bendiciendo la franquicia Pokémon en los 2000. Mendeleev. Inventa la tabla periódica para que las personas no tengan que memorizar los elementos y sus propiedades. Profesores y profesoras de química. Hacen que sus estudiantes memoricen la tabla. Mendeleev. Trade offer. Yo recibo. Nada, jaja. No te preocupes por eso. Tú recibes. Un grande caballo de madera. Espíritus de las momias intentando maldecir a sus saqueadores de tumbas. Saqueadores de tumbas rompiendo sus narices para que no puedan respirar en la otra vida. Fácil que se senten de asshole. Me ha pedazo a sus manos. ¡Gracias!